hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más y vamos a hacer el truco casero para que tu llanta de monociclo eléctrico sea imponchable y cuando quieras viajar a esas montañas no tengas miedo de que se te va a ponchar estos monociclos ya sea cualquier marca de monociclo ks 18 el licherman veteran que se dio estos monociclos ellos como tales van viajan a una gran velocidad y si van a un camino malo entonces lo que hacen es que hacen fricción la llanta con el neumático y se van picando hasta que quede hasta que se haga el hoyo hasta que se ponche entonces yo voy a enseñar el truco ahorita mismo cómo hacerlo imponchable de manera que te dure muchos años más vamos a ocupar un neumático 16 que cuenta como 3 dólares es un neumático común y corriente de bicicleta número 16 depende de tu monociclo si tú si es el 18 si es 21 si es 22 lo que sea después va dependiendo pero estos son baratos entonces vamos a empezar estamos quitando del pin y todos los tornillos y todos los tornillos y todos los tornillos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que hacemos aquí es cortar la válvula del neumático viejo Y cortarla por la mitad O sea, no vamos a desperdiciar nada Así como lo estamos haciendo aquí Como ven ustedes aquí, estos neumáticos tienen un polvo Y este polvo es el que ocupamos nosotros Para que el otro neumático nuevo no se vaya a picar A la hora de hacer doblaje por carretera o montañas o camino malo, lo que sea Entonces vamos a echarle un poquito de aire al nuevo Para colocarlo en el viejo neumático que cortamos Entonces la parte de donde está el polvo que es esto Lo vamos a poner allí sobre el neumático nuevo Esto es lo que va a ayudar a que no vaya a hacer fricción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a armar el monociclo Vamos a ir poniendo el caparazón Y todos sus tornillos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hemos terminado el video. No olviden suscribirse, compartan, denle a la campanita. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.